Llega la gran apuesta del Museo Guggenheim, una muestra diferente que nos enseña cómo los vehículos también pueden ser obras de arte. Encontrarán de todo, Mercedes, Ferraris, lujo sobre cuatro ruedas, creaciones que maravillan. 40 en total, la mayoría de la colección privada de Norman Foster, que además ha sido el comisario de lo que van a poder disfrutar en la Pinacoteca hasta el mes de septiembre. La mayoría de los vehículos son de Norman Foster, otros tienen sus historias. La verdad es que tener esta muestra en la Pinacoteca es un lujo y para ella va a ser un impulso muy importante para un verano que esperemos sea de recuperación. Casi 40 coches han sido seleccionados para una exposición única e irrepetible. La selección de ellos ha sido a base de criterios como la innovación, la tecnología y, por supuesto, el diseño. Rodeados de impresionantes obras de arte, en cada sala podemos encontrar algunos coches que jamás han sido expuestos en público. Y ya que nos estamos acercando al umbral de la revolución tecnológica en cuanto a electricidad se refiere, esta exposición podría ser una especie de requiem para todos los coches con combustión. Pues he tenido total libertad. Y en un momento determinado yo decía que quizás los dos temas sean la belleza y la tecnología, los dos temas centrales. Y algunas veces digamos que se unen de una manera casi imperceptible y se introducen en un vehículo y otras veces parece que se separan, que divergen. Pero digamos que para mí hay una belleza utilitaria en un jeep, por ejemplo, o bien en el dos caballos. De la misma manera que pasa con el coche curvaceo precioso, esas carrocerías preciosas de un periodo de tiempo determinado de la historia. Entonces está claro que detrás de esta elección sí que ha habido muchos debates con personas cuyo juicio respeto, desde luego. Pero al final se trata de una elección tremendamente personal. Y sí que hemos trabajado en equipo. Helen Evelton es, bueno, desde luego, por derecho propio, es una especie de gurú del diseño. Y también está Matthew Foreman, que es un investigador, pero que siente pasión por los coches. Y el equipo de la fundación, un pequeño grupo de arquitectos. Pero bueno, todos, en definitiva, todos compartimos una pasión por el automóvil. Y desde luego, tiene razón. Cuando uno recorre las galerías, uno se pregunta, ¿por qué no está tal o cual coche allí? ¿Y por qué no aparece aquí? Bueno, al final, se trata de establecer un equilibrio entre las galerías, entre una elección consciente que se hace al principio para reunir muchos automóviles, para intentar contar un relato partiendo del carruaje al que solamente le faltan sus caballos. Y cuando te marchas de esa galería, ya has entrado en esa época más dorada de los grandes diseños. Y por contraste, vas a otra galería donde hay dos obras muy importantes de artistas y cuatro automóviles extraordinarios. Pero sí, tiene razón. Sí, sí que se trata de una selección muy, muy personal. Bueno, esto no está aquí, entonces, no se trata de una selección muy importante de la selección. ¡Gracias!